En el video de hoy vamos a hablar sobre la situación de las personas que quieren jubilarse por la nueva moratoria previsional y están cobrando una pensión por fallecimiento. ¿Pueden o no pueden incluirse en este plan de pago? Si querés saber bien detalladas las distintas respuestas a esta pregunta, quédate a ver el video. En otros videos ya habíamos mencionado que la ley de moratoria no le permitía a las personas que cobren un beneficio superior al haber mínimo garantizado el acceso a esta moratoria. Pero el viernes de la semana pasada se publicó en el boletín oficial un decreto reglamentario que en algunas cosas amplió un poco el alcance de esta norma y estableció que en el caso en el que se cobre un beneficio contributivo superior al haber mínimo se puede acceder pero pagando toda la moratoria al contado. Entonces, acá vemos dos situaciones. Las de las personas que cobran una pensión que llegue hasta el haber mínimo en ese caso van a poder acceder al plan que puede ser hasta en 120 cuotas. Y en el caso de las personas que cobran una pensión que supere el haber mínimo tienen que pagar el plan completo al contado. No se les va a descontar del haber de la jubilación a la que accedan. Esto, por una parte, es positivo porque estas personas directamente tenían vedado el acceso a la moratoria tal como les pasó con la moratoria de la ley 26.970 pero el problema es cómo van a hacer para pagar la moratoria al contado salvo que tengan ayuda de sus hijos o de otros familiares que les presten el dinero o que se endeuden tomando un crédito. Pero recordemos que esta moratoria, por ejemplo, comprar los 30 años de aportes tiene un valor aproximado de 2 millones de pesos. Entonces, para una persona que solo cobra una pensión por fallecimiento es complicado acceder a este dinero. O sea que en la práctica igual va a ser difícil. Yo siempre lo que recomiendo, y esto lo vengo diciendo hace varios videos y hace varios años, es que la gente vaya aportando algo porque si por lo menos fueron aportando algo al monotributo que es más barato que esto, no van a tener que pagar un dinero tan alto todo junto para acceder a la jubilación. Si también recordemos que esto va a estar vigente por dos años entonces por lo menos tienen ese tiempo para ir juntando el dinero pero supongamos que ustedes van ahora a asesorarse a ANSES sobre cuánto es lo que tienen que pagar y no lo pueden pagar ahora dentro de tres meses va a ser una cantidad mayor de dinero porque el monto de la moratoria se actualiza cada tres meses cada vez que aumenta la jubilación va a aumentar el monto de la moratoria o sea que es un tema bastante complicado cada uno va a tener que ver qué le conviene hacer quizás aportar, no sé, digo, bueno, aporto un año al monotributo y con eso bajo un poco lo que tengo que pagar, etc. En cada caso va a haber que analizar las posibilidades de acceso a esta moratoria. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad si este video te gustó dale like y suscríbete a mi canal de YouTube porque es la única manera de que esta red social te avise cada vez que yo subo un nuevo video y ahora sin más te saludo y nos vemos en el próximo video.